Muy buenas tardes para ti Víctor y nuestros televidentes. Bueno, comenzamos viendo cómo estuvieron las temperaturas máximas durante este sábado aquí en nuestra área triestatal. Como lo anunciamos ayer, hoy la ciudad de Nueva York reportó 85 grados de máxima. Noor y Poquipsis se quedaron en esos 88 grados. Y en Islip la temperatura máxima estuvo más fresca en esos 80 grados. Pero, ¿qué pasará el resto de la tarde y esta próxima madrugada? Bueno, afortunadamente continuaremos disfrutando de condiciones secas y la temperatura mínima aquí en la ciudad de Nueva York estará descendiendo hasta los 73 grados. Sin embargo, mañana domingo, durante la mañana vamos a tener cielos mayormente soleados. Pero a partir de las 5 de la tarde estarán regresando nuevamente las lluvias y tormentas a toda nuestra región. Esas lluvias y tormentas se pueden mantener hasta la medianoche del domingo. Pero ya para inicios de la próxima semana disfrutaremos de temperaturas cálidas y condiciones secas. Les voy a tener más información y el pronóstico extendido completo en solo minutos. Pendientes, Elena. Muchas gracias. Y a pesar de la prohibición de la Corte Constitucional, el gobierno de Guatemala firma con la Casa Blanca un acuerdo.